Nosotros hace cuatro días que lo veníamos trayendo al hospital San Roque y al hospital Gerardo Domac, en donde nos decían que por una erupción que él sufrió se da en la piel, tenía una alergia. Nos mandaron un artialérgico y buprofeno nada más. A los medicamentos los tomaba cada ocho y seis horas, pero en ningún momento, digamos, calmaron la erupción que él tenía. Después, en esos cuatro días, él estuvo decaído, estuvo con vómito, tenía muchos dolores de oído, le dolía la panza y los brotes, o sea, como que se estaban uniendo. Él primero tenía todo manchas separadas, rojas, y después todo eso como que se unificó y le empezaron a salir la cara, oreja y demás. Apenas ingresa, le preguntan sobre las manchas y ella le dijo que ya lo habían traído y le dijeron que era una alergia. Entonces le dijeron que no, que era necesario, que el interno era urgente. A él lo pasan a sala a las dos de la mañana, con oxígeno, y bueno, llegaron los médicos y no se explicaban cómo había surgido, o sea, si era una alergia, si tenía una infección, si era algún virus o qué. Y seis de cuarto, ingresan de nuevo las enfermeras y ya lo notaron, que estaba haciendo demasiado esfuerzo para respirar, que no calmaba, entonces lo pasaron a terapia intensiva. Desde ayer a las seis de la mañana, que está en terapia, y a las dos de la tarde nos avisaron de que lo iban a entubar, porque ya estaba haciendo demasiado esfuerzo para respirar. Hoy en el parte médico lo que nos dicen es que él tiene una infección en la sangre, que aparentemente le ha atacado más del 70%, y tiene implicado todo lo que es el sistema respiratorio y el pulmón izquierdo es el que está más afectado, que aparentemente se le ha lastimado. Eso no lo notaron en las placas primeras, pero parece que de ayer a hoy ya se notó la lastimadora que tenía. Ahora lo que nos dijeron es que si era necesario hacer alguna transfusión o algo para limpiarlo, lo iban a hacer, no nos han avisado, pero yo cualquier cosa igual voy a estar publicando en mi Facebook, o comunicando, o sea, todo lo que nos vayan diciendo. El lactador es uno de los pacientes más graves que hay, y nos dijeron que estaba estable, pero solamente por todo lo que tiene conectado. Es un nene que dentro de todo llegó bien, tiene mucha fuerza, pero ya están intentando todo lo posible.